Hola que tal amigos, soy Nelson Andrés de Espinosa y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y vamos con el video Hola que tal amigos, como están? en esta ocasión les voy a explicar una canción que hizo Jorreli Hortúa, se llamaba Falsaria esta canción está aquí en el tono de, para la guitarra un Si menor, el Re quinto sería un Fa sostenido menor entonces coloco el transportador acá al traste 2 y hago un Mi menor pero yo lo hago digamos a dos cuerdas sería si pero entonces vamos a hacer una cuerda también para que digamos que sea más fácil si fuera dos cuerdas sería desde acá vamos a una cuerda sería más sencillo si acá en la cuerda 3 perdón, en la cuerda 3 del quinto traste inicia baja medio tono se devuelve si a dos cuerdas sería si la primera cuerda empieza en la primera traste si fuera dos cuerdas sería en sextas programar la primera al aire y la tercera cuerda y la tercera cuerda acá en el detrás y haz esto sexta y pasan a las terceras con una cuerda este sería la primera cuerda sería la primera cuerda sería c Si Trae la segunda cuerda Trae el traste, trae el traste Al aire Tocamos la segunda cuerda Volvamos a la segunda cuerda al aire Y aca mismo Si Sería así Si ve la dos cuerda Entonces sería Ahí viene la parte de los Chicatos Yo la hago así Pero pueden estar así También la nuestra cuerda también Y acá Me queda apagado Esta es la posición de aca Y la otra de mi De mi menor Otra vez Y también acá Un pedazo medio De otra hacia adelante ahí si quiere poner dos cuerdas la otra son si se quede dos cuerdas en la otra forma también ya viene la parte del acordeo para finalizar este sería de la cuarta cuerda empezamos en el segundo traste segundo traste y tercer cuarto traste de la cuarta cuerda y después agarramos la tercera cuerda del primer traste con los cuatro dedos avanzando de medio tono nos devolvimos acá al segundo traste del mismo traste de la tercera cuerda entonces sería primero la cuarta cuerda cuarto traste y después primer traste entonces sería lo repetimos siguiente idea dos dedos la hacemos acá segunda cuerda en el traste y después agarramos la segunda cuerda y después agarramos la cuarta cuerda con el segundo traste Ahí ya saltamos a la primera cuerda al aire Y la segunda cuerda al cuarto trase Ahí mismo Una cuerda a la primera Pasamos a la segunda cuerda al aire otra vez Finalizamos con la primera al aire Y después Una segunda cuerda Cuarto traste Y el segundo traste y dispara al aire Después pasamos a la tercera cuerda Ya tres de traste Tercero y después de traste Y lo mismo también al aire de la tercera Y finalizamos Y finalizamos En la cuarta cuerda Cuarto traste Quinto traste Y finalizamos en el segundo traste De la cuarta cuerda Ahí terminamos la introducción Bueno amigos Entonces esa es la introducción de Falsaria De Morelia Hortúa Espero lo hayan entendido No olviden suscribirse a mi canal de la vuestra No olviden suscribirse a mi canal Gracias por ver el video.